Esta ceremonia de graduación significó mucho en mi vida personal y es un paso más adelante de todo el proceso que vengo desarrollando a lo largo de estos últimos años. Y realmente graduarme en role play para mí significa mucho. Bueno, pues yo me enteré del curso a través de internet. Estuve indagando un poco, mirando y bueno, por los comentarios, entonces yo dije voy a llamar a este, me parece un excelente lugar role play y te he llamado desde La Paz, te dije profesor, yo me voy a ir. Entonces me interesa este curso, si me podría dar la información, entonces yo vine y solamente he venido desde allí para hacer el curso y estoy muy contenta, estoy muy satisfecha con lo que he logrado hasta ahora. La responsabilidad es lo que te lleva a la meta principal, es lo primero. Y la actitud, la actitud de continuar, de terminar, de cuando comienzas algo siempre, de tener la mente positiva de que vas a terminar y terminar bien, por supuesto, eso. Gracias.